¡Hola mis amores hermosos! ¿Cómo están? Hoy día he venido con una amiguita. Es nuestra amiga, la oveja. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola ovejita! Has llegado justo a tiempo porque quiero mostrarle a mis niños y niñas unos lindos árboles que encontré en el bosque. Así que vamos chicos. ¡Espera! Tienes que decir primero lo que te conté. ¡Ahí es verdad chicos! Antes de enseñarles estos lindos árboles, primero les voy a contar algo que me contó esta ovejita. Una ovejita me contó que es tan hermoso hablar con Dios, agradecer por un día más. ¡Y cuántas cosas puedo disfrutar! Y como es importante hablar con Dios, entonces vamos a hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, te pedimos tu bendición y compañía en todas las actividades del día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Chicos, aquí están los árboles que quería mostrarles. Miren, aquí tengo un árbol con unas ricas manzanas y acá tengo otro árbol con unos deliciosos mangos. Ahora vamos a contar cuántas manzanas hay aquí. Ayúdenme a contar. Muy bien. En este árbol hay cinco manzanas. Ahora vamos a contar cuántos mangos hay acá. Contamos. Muy bien. En este árbol hay tres mangos. Y chicos, podemos observar que aquí hay más frutas que en este árbol de acá. Lo que también quiere decir que en este árbol hay menos frutas que en este árbol de acá. Y esto me hace recordar a la clase pasada, cuando hablábamos de los cuantificadores más que y menos que junto al lobito. ¿Te acuerdas? ¡Oh, chicos! Miren. Acaban de caer dos manzanas. Y eso quiere decir que ya no tenemos cinco si no tenemos... Sí. Ahora tenemos tres manzanas. Y aquí hay tres mangos. Eso quiere decir que en este árbol ahora hay igual cantidad de frutas que en este otro árbol de acá. Y aquí estamos viendo otro cuantificador. El cuantificador igual a... Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy día. Esos cuantificadores. Recuerden que esto nos ayudará a aprender más sobre los números. Y como ahora ya estamos mucho más preparados, quiero que me acompañen a resolver estas situaciones. Yo sé que ustedes lo pueden hacer. ¡Ellos son Liz, Pablo y Mari! Y están en la biblioteca porque tienen muchas ganas de leer. Liz cogió dos libros. Pablo, tres libros. Y Mari, dos libros. Comparemos la cantidad de libros que tienen Liz y Pablo. ¿Ambos tendrán la misma cantidad de libros? Liz tiene más libros que Pablo o menos libros que Pablo. Excelente. ¡Excelente! Liz tiene menos libros que Pablo. Ahora, comparemos la cantidad de libros que tienen Liz y Mari. ¿Ambas tienen la misma cantidad de libros? ¡Excelente! Liz tiene igual cantidad de libros que Mari. Ellos son Sara, Lalo y Teresa. Y están comiendo unas deliciosas galletas. Sara tiene cuatro galletas. Lalo tiene dos galletas. Y Teresa tiene cuatro galletas. Comparemos la cantidad de galletas que tiene Sara y Lalo. ¿Ambos tienen la misma cantidad de galletas? ¿Sara tiene más galletas que Lalo o tiene menos galletas que Lalo? ¡Genial! Sara tiene más galletas que Lalo. Ahora, comparemos la cantidad de galletas que tiene Sara y Teresa. ¿Ambas tienen la misma cantidad de galletas? ¡Excelente! Sara tiene igual cantidad de galletas que Teresa. ¡Chicos! ¡Lo hicieron genial! Ahora sí, nos vemos hasta la próxima para seguir aprendiendo. ¡Adiós, mis amores! ¡Un beso!